Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Proyecto Eco. El día de hoy estoy aquí junto a mis contenedores de basura porque vamos a hablar de lo que nosotros entendemos por basura. La basura es en realidad cuando no separamos nuestros residuos sólidos y bueno, mezclamos orgánico con inorgánico y pues eso se empieza a descomponer, comienza a oler muy mal y también genera muchos problemas medioambientales. Nosotros en México actualmente el 95% de la basura la enterramos. Entonces amigos, vamos a tener en nuestras casas 6 diferentes clasificaciones. La primera es el de plástico. Hay muchos tipos de plástico, pero de eso podemos hablar en otro video. Cuando tú llevas tus contenedores de plástico al centro de acopio te van a presentar diferentes contenedores en donde tú vas a empezar a clasificar las cosas. Por lo tanto, todos esos plásticos van a ir aquí. Pero ojo, hay algunos plásticos que no son reciclables. De esos hablaremos más adelante. El siguiente contenedor todo hermoso del que vamos a hablar es el de aluminio. Y aquí van a ir todos los materiales. Recuerda que todo debe ir seco y limpio. El siguiente bebé que tienes que tomar en cuenta es el contenedor de vidrio. Y aquí vas a poner de todos los colores. Lo que sí es que en los centros de acopio por lo regular no te van a recibir vidrios rotos. Nuestro siguiente contenedor estrella es el de papel y cartón. Es el que tenemos aquí. Vamos a poner todos los tipos de cartón, todos los colores, todas las densidades. Y de igual manera en el centro de acopio te va a tocar ponerlo en su respectivo contenedor. Y por aquí tenemos el quinto contenedor de nuestra clasificación. Y no es nada más ni nada menos que un como bowl que ponemos en el refrigerador. Aquí vamos poniendo toda la basura orgánica. De la cual pues ya cuando se llena puedes disponer de ella. Porque si la dejas afuera evidentemente va a empezar a abrir muy mal. Ahora, ¿qué puedes hacer con tu materia orgánica? Puedes hacer composta, puedes llevarla a algún lugar donde te la reciban. Puedes tener también vermicomposteros. Si tú quieres saber cómo empezar a hacer composta, por aquí te voy a dejar el videíto. No sé dónde va a estar el videíto sobre cómo hacer composta para principiantes. Y por último amigos, el número 6 de nuestra clasificación son los materiales que no se pueden reciclar. Y si son basura, para ellos también tengo algunas cosas que podemos hacer. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Espero que por favor empiecen a separar la basura en sus casas. Y empezar a llevarlas al centro de acopio más cercano. Buscar el centro de acopio más cercano. Para que empecemos a darnos cuenta de qué es lo que estamos produciendo. Ser conscientes de la basura que estamos produciendo. Y ser responsables de los residuos que estamos produciendo. La realidad es que necesitamos políticas públicas que nos obliguen a separar nuestros residuos correctamente. Y además que nos proporcionen una vía para poder depositar este tipo de contenidos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Que les haya sido de utilidad. Que separen su basurita. Les recuerdo que en mi cuenta de Instagram constantemente estoy compartiendo información sobre cómo hacer unas basuritas. Y sobre agricultura ecológica. Sin más por el momento. Nos vemos después. Bye.